En este caso, Peones del Imperio, que tiene como por desarrollo a los títulos de Razones de Cuba. Razones de Cuba es una producción audiovisual que fue emitida originalmente en la televisión cubana, pero con la sapiencia de los relatos en vivo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que nosotros vamos hoy a compartir en la pantalla del canal de los trabajadores tiene que ver con un relato en tiempo real y el descubrimiento de estos agentes de la seguridad cubana que estaban incrustados en estos grupos al servicio de Estados Unidos. Por eso, esta relación directa con la veracidad y el tiempo real, esta relación directa con lo que tiene que ver con el encuentro de la verdad, con hacer caer la mortaja del imperio y sus mentiras mediáticas, pero por otro lado, la propia familia de los agentes que ustedes van a ver en este momento, en algún punto del documental, contando quiénes son, por qué hacen lo que hacen y al servicio de quién están, al servicio de la verdad es la interpretación, fueron dados a conocer en el momento mismo en el que este documental fue emitido. Razones de Cuba, el capítulo Piones del Imperio, es lo que hemos elegido en Cartago para iniciar este 2011, en un mes en el cual, indudablemente, también estamos embuidos de un montón de festejos. Es un mes muy importante para Latinoamérica, es un mes clave para entender el desarrollo de la historia de nuestra sufrida patria grande. Julio, un mes de batallas, un mes de reediciones de lo que son las epopeyas de la independencia, pero por otro lado, también la historia viva que nos convoca día a día. Que es la misma historia que nos trae, minuto a minuto, el canal de los trabajadores, a través del noticiero, a través de la impronta que imponen aquellos que día a día sacan la señal del Canal 4 hacia toda Latinoamérica, hacia toda la Patagonia, y en este caso, estamos acá en vivo con todos ustedes. Nos metemos de lleno con ustedes, Razones de Cuba, el capítulo Piones del Imperio. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas jueven más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la Revolución Cubana? La Sina siempre fue el lugar donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Marta Viatrin nos entregaba dólares para 18 mujeres. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo. La defensa de los derechos humanos resulta un modo de vida para algunos en Cuba. Bajo la etiqueta de disidentes, se agrupa hoy la misma contrarrevolución que ha mantenido viva desde 1959 su política de agresiones contra la Sina. Mi nombre es Moisés Rodríguez, vivo en Santiago de Las Vegas. Trabajo en la urbana del Aeropuerto Internacional José Martín. Yo conozco a Lizardo Sánchez en Villamarista en el año 1980. Ahí iniciamos una relación que después continuó en el Combinado del Este. Y en el Combinado del Este, pues ya con estas personas se comienza a hablar de los primeros pasos. Es decir, cómo sería el servicio que le íbamos a prestar al gobierno de Estados Unidos con relación al primer grupo de derechos humanos en Cuba. Durante casi 20 años, Moisés Rodríguez trabajó junto a Lizardo Sánchez Santa Cruz, más conocido entre los cubanos como el Camaján. Vivió en su casa, donde participó en cada uno de los proyectos organizados por este contrarrevolucionario al servicio del gobierno norteamericano. Y nos entretuvimos ese tiempo en conformar y escuchar las órdenes de los amos en ese primer periodo. Me refiero a la sección de intereses que ya funcionaba aquí en La Habana como el centro de diseño de la futura contrarrevolución. Yo establecí mis primeros vínculos con la contrarrevolución en el año 2001. En el Comité Pinero Pro Derechos Humanos. Esto es un grupúsculo contrarrevolucionario asentado en el municipio especial Isla de la Juventud. Para los cubanos que lo recuerdan, no con agrado. ¡Para lo que sea, pide! ¡Para lo que sea! Su voz tiene hoy otro rostro. Desde las filas del enemigo, Carlos Manuel Cerva Maceira reportaba el bregar de la contrarrevolución interna. Posteriormente paso a la fundación Isla de Pino de Derechos Humanos y Fomento Territorial que otro grupúsculo contrarrevolucionario que estaba asentado allí. Yo ya con los comienzos en la fundación comencé de vocero. Y ahí, bueno, comencé a mis reportes para la radio Martín. Desde Isla de Pino, soy periodista independiente Carlos Serpa Maceira. Desde La Habana, Carlos Serpa Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Denuncia las acciones de la policía política. Periodista independiente Carlos Serpa Maceira, visitó el lugar y nos trae detalles. Opositores a reyes... Periodista independiente Carlos Serpa Maceira, denuncia que nuevamente... Un saludo a la audiencia del programa Contacto Cuba de Radio Martín. Desde La Habana, un reporte exclusivo del periodista independiente Carlos Serpa Maceira. En mi caso, ellos me fabricaron. Yo soy el coordinador nacional del proyecto cívico cultural Julio Tante Ciel. Quien nos está financiando es el conocido terrorista Ángel Defana Serrano, quien cumplió 20 años aquí en las cárceles nuestras por actividades terroristas. Ahora se quiere dar de pacifista. Soy el director de la biblioteca independiente Ernest Hemingway. También soy el director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Yo aquí existen cinco personas, pero yo soy el único que hago todo, porque lo de ellos es irse del país, obtener un avance político y poder emigrar hacia los Estados Unidos. Quien nos está financiando es el directorio democrático cubano. Soy el vocero del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Cívica en Cuba. Soy miembro de su junta directiva también. Esto, quien lo está financiando, también es el directorio democrático cubano. También está Mar por Cuba, que esta es una organización que dirige, decir, virión de una conocida connotada contrarrevolucionaria del exterior y otras organizaciones contrarrevolucionarias de Miami, que integran lo que ellos le han llamado la Asamblea de la Resistencia. Fui nombrado enlace nacional de los gobiernos de oposición. Esto es de los gobiernos de oposición que nos dirige desde Puerto Rico, Enrique Blanco. Incluso Enrique Blanco es el que me administra el blog, el Guayacán cubano. Fui representante de la Brigada 2506 aquí en Cuba. Cuando yo fui representante de la Brigada 2506, recibí teléfonos móviles, financiamiento para actos provocativos aquí en nuestra patria. Soy el corresponsal de la revista Misceláneas de Cuba. Así como se fabrica un disidente. Aquí ni al bibliotecario independiente que hayan fabricado, ni al supuesto opositor, ni al supuesto defensor de los derechos humanos, ni al supuesto periodista independiente. A ninguno les anima el amor a Cuba. Han vendido su alma al diablo. Realmente planificaron algo que salió mal al final, o que ha salido mal, que es crear la contrarrevolución a partir de estos elementos. Es decir, me refiero a los que integraron aquel primer grupo de derechos humanos, Comité Cubano por los Derechos Humanos, a partir de la formación de cada cual. Esto trajo como consecuencia que en muy poco tiempo fuera un desastre. Ellos promovieron que se iniciaran, es decir, que se fundaran otros movimientos, pero de inicio exigieron la fundación o la creación de movimientos, pero ya con fines políticos. Es decir, con un discurso político que en el caso del Comité crea el Partido por los Derechos Humanos y en el caso de la Comisión de Elizabeth Sánchez crea la corriente socialista democrática. A partir de la década de los 80, principio de la década de los 80 específicamente, con el lanzamiento por el presidente Ronald Reagan del llamado Proyecto Democracia, donde se plantea una lucha abierta y frontal contra el comunismo, se estimula dentro de la estrategia de subversión contra Cuba y de otros países del antiguo campo socialista, el empleo de métodos dirigidos al aprovechamiento del tema de los derechos humanos, de la lucha supuestamente civilista, de corte pacífico, y esto viene respaldado de algún modo por instituciones y tanques pensantes dentro del gobierno de los Estados Unidos que buscan, por una parte, ocultar el rostro del gobierno de ese país detrás de estas maniobras, pero al mismo tiempo estimular el uso de estos métodos. Como es de suponer, en Cuba, este ajuste de estrategia se refleja, por ejemplo, con la creación del Comité Pro Derechos Humanos por el contrarrevolucionario Ricardo Bofil Páez. Y una de las cosas que me llama el interés dentro de los derechos humanos, es la cosa de la connotación periodística que tiene en realidad esta cosa. Como si estuviera... Una pregunta ahí. Sí. Y si hubiera... Sí, esta posibilidad, yo te entiendo lo que tú... O sea, ser un cronista de estos problemas y... ¡Vivir de esto, chico! ¡Vivir de esto! ¡Sus grandes pretensiones! Yo tengo la experiencia, es decir, la agradable experiencia, de haber conocido en todos estos años a casi todos, para no decir todos. Y te podría afirmar aquí en estos momentos de que no conocía a uno realmente sincero. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo. Y simplemente habían dos cosas que estaban siempre latentes, estaban siempre presentes. Número uno, recibir dinero. Y número dos, irse de Cuba. La esencia no ha variado. La contrarrevolución interna no es un fenómeno espontáneo ni autóctono. Es la expresión de la política anticubana que Estados Unidos ha estimulado a través de una red de grupos, instituciones y organizaciones bajo el mismo esquema de subversión aplicado contra la Unión Soviética y demás países socialistas de Europa. En su estrategia para destruir la revolución, la mayoría de estos grupos se ha autodefinido como defensores de los derechos humanos. Y aunque se intenta modificar su apariencia para presentarlos como exponentes de la llamada sociedad civil que pretenden fomentar en Cuba, para nadie es un secreto el servilismo de sus miembros a la Casa Blanca. Los grupos contra revolucionarios internos efectivamente forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué? Porque son utilizados en función de intentar crear focos de tensión interno, de proyectar la imagen de que en Cuba existe una oposición interna organizada, pero también de construir en estos ambientes supuestos líderes. Líderes que fabrican a través del financiamiento de gobiernos extranjeros, de campañas mediáticas, pero también de la entrega de premios para el supuesto reconocimiento de la labor como luchadores de los derechos humanos. A lo largo y ancho de Cuba, la contrarrevolución me llama a mí, me llama a mí para inventar supuestos actos de provocación. Ha llegado un momento en que le he dicho a estos contrarrevolucionarios, no, porque si la policía me dio golpe, que si la seguridad del Estado me llevó preso, yo he oído con mi grabadora y cuando le he puesto la grabadora se me han tirado en plancha. Está comprobado que tienen el objetivo sencillamente de emitir denuncias falsas contra la revolución. Denuncias falsas, denuncias que siempre estaban fundadas en elementos vulnerables, por ejemplo un supuesto ayuno, una supuesta huelga, una mujer involucrada. Esta mega información llegaba allá a Ginebra como algo que se había manipulado con anterioridad, se había conformado para que cumpliera su objetivo que al final era lacerar el prestigio de la revolución cubana. Conformada por una extraña naturaleza profundamente antipatriótica, la contrarrevolución se ha distinguido por el carácter terrorista de muchos de los planes y proyectos que concibe. Desde el surgimiento de la primera agrupación contrarrevolucionaria en Cuba, la Rosa Blanca, hasta la actualidad, sus filas han sido engrosadas por ex-reclusos y personas con marcados intereses anexionistas. Impactante. Son los detalles que estamos descubriendo en vivo en la televisión de los trabajadores acá en la Patagonia y a través de internet en tbcneuquen.tv para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Uno piensa también en la Europa indignada que estará compartiendo con nosotros esta transmisión. ¿Por qué estamos haciendo en algún punto historia? No solamente porque estos documentales que son de fuente abierta para ser retransmitidos, está esa especie de temor de transmitirlos en la televisión pública, sino que, de alguna manera, qué mejor lugar que tbc para estar estrenando la serie Razones de...